Lleva las producciones, ¿dónde está la soltera? Le va de la mano Arriba la mano a la sandera, arriba la mano a la sandera Y la sandera con la mano para arriba, soltera con la mano arriba Y así, ahí, mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, pero mira cómo mueve la cintura Mira cómo mueven esa sandera, pero mira cómo los muevem Mira cómo mueven la colita, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven la colita, pero mira cómo mueven Ya no me voy a empezar también para la gente de los guiadores Un abrazo fuerte Para mis amigos de radio Feliz aniversario Y la mano salida Goza a los trujillos Para gente de Barrio Music Para eventos, infantiles, Susan Show Alan Navarro Alan Navarro Cuando me hace contigo La vida se termina Cuando me hace contigo Que quisiera detener el tiempo Por amor eres mi vida Te quiero con toda el alma Y por amor eres mi aquel Y eso te haría sin ti ¿Cómo ves? Oye canina Rico, 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 alonso Rico, rico, alonso Sin ti amor Sin toda la soledad Amor, amor Vuelve junto a mi Oye, otra manera Oye, yo Máinelo Salva para el 20 y 20 y 20 en Susan Show Alan Navarro Los revistas para ti Para el amigo Alan Tarro Alan Tarino Flores Baila y goza con los rebeldes Sí, sí Baila y goza con los rebeldes Sí, sí Baila y goza con los rebeldes Sí, sí Baila y goza con los rebeldes ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No estoy contigo, quisiera de beber el tiempo Por amor, eres mi vida, te quiero con toda la alma Por amor, eres mi ángel y que eso quería sin ti Rico, rico, sabroso, rico, rico, sabroso Sin ti y amor, sin toda la soledad Amor, amor, vuelve junto a mí Vuelve junto a mí Convistimos el Santiago de Chile Y el Chiquita de las Estrellas Y ahora Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó en el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se lleva de tu viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Y desde hace no supe que sería de tu vida Desde hace no supe si algún día me besabas Los amigos del pueblo preguntaban si volvías Llorando di la espalda porque no puedes ir a nada Oye yo Para que le emocione a demás Para las producciones Para los cuatro Para Carritos, Recade, Brazos Peñanos Es el triste tener que visite Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muevo Pero no faltarán mis palabras Pa' decirte Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo soy yo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Se dan contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo soy yo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Se dan contigo Feliz aniversario Frecuencia 100 Mañanelo Para Juan La J Y la gente de radio Frecuencia 100 Suba el ring Telecomía Y los dos de FM Las Amargales Feliz aniversario Feliz aniversario Frecuencia 100 Lo máximo, ah Para la gente de Frecuencia TV Canal 23 Para Peter Rosas Feliz aniversario Feliz aniversario A ver!